Una de las películas que vino a revolucionar el formato 3D de Disney es Enredados, la historia de una chica que es encerrada por una mamá falsa para su beneficio y esta tiene un sueño la cual es ver afuera del castillo las lumbreras, pues un usuario anónimo vino y envió esta foto que ven ahora. Es muy claro que es de esta película y se ve a Rapunzel pero en el fondo se puede ver también un supuesto Slenderman parado y tiene algo de lógica ya que el lugar es un bosque donde este personaje de los Creepypasta suele estar, pero déjame decirte que esta foto es completamente falsa y ahora te demuestro esto. Esta escena sucede casi al principio donde Rapunzel convenza a Flynn a que la lleve a ver las lumbreras, así que esta sale y es donde aparece esta escena, mira aquí tienes un pequeño gif de la escena con el supuesto Slenderman, para comenzar da algo de risa que el Slenderman mueva sus tentáculos de esa forma y es bastante obvio que es falso, pero si aún así no crees, mira la escena de verdad. Como puedes ver, en el fondo, en medio del bosque no hay nada, ni siquiera algo que se parezca a Slenderman, fue un gran intento de alguien pero no se pudo, ya que confirmamos ahora su falsedad. Ha habido muchos episodios de esta serie, en la que Slenderman ha sido verdadero, pero me pregunto, ¿habrá más? Eso el tiempo lo dirá. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!